Julio Mariñez, presidente de la Comisión Organizadora de la Convención del Partido Revolucionario Dominicano, justificó el uso de casas y locales de personas cercanas a Miguel Vargas Maldonado para la celebración del evento PRDista el próximo 20 de julio. Juan Reyes, en directo con nosotros desde la Casa Nacional del PRD, nos cuenta en detalle. Juan. Gracias, buenas tardes. Julio Mariñez señaló que solicitaron a través de la Junta Central Electoral al Ministerio de Educación las escuelas para ser utilizado como centro de votación en la Convención del 20 de julio, pero que este ministerio aún no responde al organismo electoral si facilitará o no las escuelas para la Convención PRDista. Precisó que tradicionalmente este pedido se hace a través de la Junta Central Electoral, pero que hasta el momento no han tenido respuesta del Ministerio de Educación. Definió como bueno y válido la utilización de casas de dirigentes PRDistas como centro de votación, ya que tenían que cumplir el mandato del Tribunal Superior Electoral, que ordenaban entregarle a Guido Gómez Mazara la entrega de los locales y los presidentes de las comisiones organizadoras locales. Espacio público, escuelas y demás que ya nos han facilitado el lugar para ser los centros de votación y donde no encontramos eso hemos encontrado vecinos y amigos que han facilitado su casa o su negocio para que hagamos las votaciones ahí. Y entonces, cumpliendo con el mandato del Tribunal Superior, hemos dado ese listado de esos nombres. Sin buscar la simpatía de que son de uno o de otro, sino que son PRDistas o son ciudadanos que se ponen al servicio de la comunidad. Eso es lo que hemos hecho. Julio Mariñez añadió que están en disposición de cambiar algunos puntos, seguido con Gómez Mazara, tramita a través de la Comisión Nacional Organizadora de la Convención estos cambios. Eso es todo lo que tengo que hacer con ustedes a los estudios.